Shakira y Piqué han desatado la polémica con esta imagen. La colombiana conduce un coche en el que su pareja Gerard, que va de copiloto, lleva a su hijo encima dentro de una mochila portabebés. Nada de sillitas ni elementos reglamentarios, así, a la vieja usanza, la pareja viaja en el vehículo con toda naturalidad, toda una irresponsabilidad por su parte. Todo ocurrió tras el partido Barça-Getafe, un encuentro que Milan presenció como espectador de lujo. Shakira subió orgullosa una foto a la red social en la que ella y su pequeño pasaban una agradable mañana en el Camp Nou. Sin embargo, a la salida la pareja tuvo un grave descuido. Una persona que los vio salir en su vehículo tras el partido pudo comprobar in situ cómo Shakira conducía el coche familiar mientras Piqué llevaba al bebé en brazos en el asiento delantero. La foto causaba revuelo en las redes sociales, donde se definía este acto como una auténtica temeridad. Recordemos que una de las últimas normativas de la DGT obliga a que los niños que pesen menos de 18, y 8 kilos tendrán que viajar en coche obligatoriamente en sillitas colocadas en sentido contrario a la marcha. Así, la famosa pareja ya ha provocado el rechazo de numerosas asociaciones, entre ellas la Asociación de Estudio de Lesión Medular Espinal, quien ha calificado de irresponsables al jugador y a la cantante como padres y como personajes públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!